...de él y su familia la inmensidad del espacio. Como si se tratara de una misión casi de otro planeta, Faber Burgos realizó un experimento como se ve en estas imágenes, con un gigantesco globo meteorológico de 600 gramos que fue inflado con más de 1.800 litros de helio, una nevera de poliestireno y algunos elementos tecnológicos para esta aventura espectacular que permitió apreciar la belleza del planeta desde las alturas. Yo creería que es la cosa quizás más espectacular que he hecho en la vida, no me esperaba la calidad en la que salieron las imágenes, pero cuando regresó a Tierra y recuperamos las imágenes, pues fue algo espectacular, algo único. El globo ascendió más allá de las nubes, superó la tropósfera para alcanzar una altura final de 18 millas. En las imágenes, en cuestión de minutos, se comenzó a evidenciar lo inesperado, la curva del planeta y una visión propia de astronautas. El creativo joven se apoyó en algunos familiares y amigos para hacer volar más que un sueño. Ellos se convirtieron en los tripulantes del globo que llevaba atada una foto de Burgos con sus creadores y una bandera de Colombia. Pues realmente me siento muy feliz porque lo acompañé de principio a fin. No saben la alegría que sentimos nosotros cuando lo vimos por primera vez las imágenes. La cámara finalmente llegó a la Tierra luego de que el globo se explotara y se precipitara, activándose un mini para caídas que el ingenioso youtuber le había instalado para evitar el impacto de la caída de la cápsula. En Bogotá, Colombia, Zulay.